No chabulles, porque nos damos cuenta que al fin de cuentas de la edad te sirvió mentir. 14.32, estamos de regreso hoy en vivo como cada uno de nuestros lunes, habitual ya con la Liga. Repasamos Complejo Sarmiento y ahora nos vamos a meter en la Divisional B, porque también hemos estado presentes con nuestras cámaras en la cancha de Unión de Morrison, donde el tricolor puntero hasta la llegada de esta fecha recibía a Defensores de Juventud, que viene de capa caída y le está costando mucho levantar en este campeonato, Pablo. Sí, le está costando la levantada a Defensores de Juventud, que fue sufriendo bajas durante el correr de los partidos, la baja clave de Nahuel Albelo por lesión, se le sumó Neri y Sallago, los dos centrales por ahí que pensaban en el principio del torneo, hoy no los tiene, tiene la vuelta de Tommy Bermúdez, la vuelta de Grotarola, pero ha perdido jerarquía y experiencia en estas dos lesiones, un equipo que por el momento no levanta. Ha sido clave, es cierto, esto que nos cuenta nuestro compañero Pablo, teniendo en cuenta también que en mitad de cancha hacia adelante tiene o tuvo, por lo menos en el inicio de este campeonato, algunos puntos altos, como por ejemplo mencionar a Salinas y a Diego Aguirre, pero el resto le ha costado, en la mitad de la cancha, la saga central, los volantes ya han variado, han sido suplentes titulares en los diferentes partidos y ninguno todavía se determina por amoldar como un titular indiscutido en el equipo de Reza. Es cierto, hoy cuesta encontrar un equipo ya titular en Defensores de Juventud, porque a veces juega Álvarez que ha rotado estos últimos partidos, si bien venía jugando más Alessandroni, han rotado en este último tiempo, ha rotado por la lesión de Macari mucho el doble 5, le ha tocado tener jugadores lesionados, expulsiones, y casi que nunca tuvo, creo, en todo el torneo a todos sus jugadores disponibles. Tuvo que armar ciertos rompecabezas, pero lo cierto es que es un equipo que viene en baja, que no había arrancado mal, pero que sí con el correo de los partidos se fue cayendo y le han convertido muchos goles todos mis últimos partidos. Muchísimos, eso también es cierto, precisamente 10 en los últimos 3 partidos le han convertido a Defensores, que es un número altísimo. Claramente estamos haciendo la previa de un partido que para Defensores ha sido muy malo, en realidad, porque ha recibido una goleada contundente. En cuanto a información, antes de meternos ya en lo que va a ser el partido ante Unión de Morrison en esta oportunidad, el regreso de Tommy Bermúdez, que ni siquiera venía siendo parte del banco de los suplentes, y el regreso es directamente de titular para Tomás Bermúdez, que hace más de un año que no jugaba Pablo en minutos en la Liga Beluyense. Bueno, ya hablábamos de que tuvo bajas defensores en la defensa y obviamente no se sentían bien seguros con los que venían jugando, por algo Bermúdez vuelve de la lesión y titular. Y titular de una a la saga central con Álvaro Baca, la tarola que venía siendo de central fue de lateral de derecho en esta oportunidad. Otro de los que volvió a la titularidad y a completar todo el partido, luego de dejar atrás una lesión y una recuperación larga, ha sido Darío Macari, que también le ha tocado desde el minuto cero ayer. Quien ha jugado con ampollas. El partido de ayer, desde los 30 minutos más o menos, jugó el mudo todo el partido con ampollas, así que gran esfuerzo también para completar con este dolor. Bueno, ya con esta previa nos vamos a meter directamente en lo que es la cancha del tricolor de Morrison Unión, que recibió a defensores de juventud por la fecha 7 de la división al B. Y a la cancha defensores de juventud del Morrison saltaba el equipo de Justiniano Pose con Benjamín Amero en el arco. En la defensa la 4 para Benjamín Gratarola, la 2 para Álvaro Baca, la 6. El regreso de Tomás Bermúdez, la número 3 para Elías Casalánguida. En la mitad de la cancha, con la 8 Alberto Pérez, con la 5 Darío Macari, acompañado en la saga por Brian Olmos con la número 7. Y Axel Alessandroni por la izquierda con la 11. Un poquito más adelantado suelto, Diego Aguirre con la 10. El único delantero Alejandro Salinas en el equipo de Reser. El DF a la cancha, Tomi, lo hacía primero que nada con el equipo local y ahora la terna arbitral. La terna arbitral del campo de juego, Alexis Cintioni, el árbitro principal. Nicolás Quevedo línea 1, Alejo Fernández en línea 2, venía el equipo local a la cancha. Ahora sí salía el equipo local que lo hacía con Alejandro Maggi en el arco. En la defensa, con la 4 Lautaro Quinteros, con la 2 José María Digliodo, con la número 6 Lucas Paván y la 3 para Esteban D'Alessandro. En la mitad de la cancha, con la 8 Jonathan Compiani, la 5 para Maximiliano Coria, la 10 para Matías Flores y la 11 para Lucas Bajamich. En la delantera, con la número 7 Gabriel Ibarra, con la 9 Jonathan Valdivia. Los 11 de Claudio Español. Ya estaba el tricolor también en la cancha, estaba Defensores. Bastante fea se veía el estado del campo de juego. Muy feo, Pablo, para este partido. Mirá, pelado al medio y larguísimo a los costados. Sí, se lo veía muy castigado, sobre todo en la parte del medio. A los costados le faltó un poquito de corte, Tommy. Así que era un campo de juego complicado el de ayer para Defensores. Y al piso la filmación de nuestro querido compañero Ale Yudica, que hasta Morrison se fue para vivir este partido. El sorteo de Capitanes con la reunión de todos los jugadores de Unión, para verlo así, Pablo, para ver qué iban a hacer, ¿no? Sí, estaban copando ahí la parada. Los jugadores de Unión van todos a saludar al árbitro del partido y a sus colaboradores. Esperando para cambiar de campo de juego en este primer tiempo. Sacaba a Defensores en esta oportunidad. O sea, se jugaba en Morrison el partido entre Unión y Defensores. El equipo de Reser va a ser el primero quien va a ir al ataque. Taco de Alejandro Salinas. Pelota que va al área. Terminan rechazando. Y por la izquierda entraba Axel Alessandrón. Y para sacar este remate, remate que se iba alto, avisaba a Defensores en cancha de Unión. Arrancó bien Defensores los primeros minutos. Va a volver a llegar ahora con una pelota en el área. Es un sector lateral, lo decía, con Casalánguida. Con Elías Casalánguida devuelve rápidamente Unión de Morrison. Arriba Gratarola. La pelota queda corta y le costaba a Defensores salir. Mirá el remate que mete Bajamich de media distancia. Pelota que sale por arriba del travesaño. El 9 de Valdivia era quien le bajaba la pelota a Bajamich. El remate desde muy lejos se iba alto también, pero intentaba el 11 de Unión. Y ahora sí, como te decíamos, pelota parada para Defensores que va a volver a llegar por arriba. Intentaba bien el arquero Maggi en Unión de Morrison que sostenía la pelota entre sus manos. Intentaba Diego Ahirre con este tiro libre directo al arco. Luego le terminan convirtiendo una falta al arquero de Unión que mira, quería salir rápido Tommy. Perdía la pelota ahí en la salida con la buena presión. El que le queda la pelota y termina él la jugada con un remate. Es Diego Ahirre nuevamente. Buena respuesta el arquero de Unión. Y bueno, veíamos que Defensores por lo menos empezaba incisivo en el partido, pero se fue acomodando Unión de Morrison en el encuentro y va a llegar bien abajo aquí en este cruce Defensores, pero insistía de todas maneras el equipo local quien por el fondo con Bajamich la va metiendo adentro. Arriba, Amero se queda con la pelota y así llegaba Unión de Morrison. Otra vez Bajamich por la izquierda, metía la pelota al área, el número 11. Buena respuesta del Tito Amero que salía a buscar esta pelota en las alturas. Y aquí Pablo, ¿qué va a pasar? Me parece que se vienen novedades en el partido. Se vienen novedades porque va a aparecer la apertura del marcador Tommy. Tiro libre para Unión de Morrison. El encargado es Bajamich que levanta la cabeza. Mira dónde va a ejecutar este tiro libre esperando la orden del árbitro. Ahora sí, buen centro. Sale mal el arquero Tito Amero. La respuesta de Baca, la marca de Baca tampoco es buena. Y el que sí mete un cabezazo es José Digliodo para poner el 1 a 0 de esta manera y que Unión pise fuerte como local. Bueno, Defensores de Juventud que juntó aquí malas decisiones. En primera instancia se confió, vamos a ver en esta jugada, Tito Amero en la salida aquí el arquero de Defensores de Juventud. Luego el que va a quedar también pagando en la marca, como nos decía nuestro compañero Pablo, es Álvaro Baca aquí en esta jugada. Y termina siendo Digliodo el que la empuja sobre el fondo cuando la pelota se elevaba alta. 1 a 0 para Unión de Morrison en una de sus primeras llegadas de peligro. Aprovechaba la pelota parada algo que es el fuerte del equipo de Morrison. Tommy en su cancha sobre todo aprovechan mucho la pelota parada. Aquí no fue la excepción y Digliodo ponía el 1 a 0 a favor del equipo local. En 13 minutos de esta primera parte comenzaba ganando con el polifuncional Digliodo quien juega de 2 ahora, sabió jugar de 5 y también fue número 9 en Unión de Morrison. Así es, pasó por todas las posiciones Digliodo ahora jugando como marcador central justamente en el equipo de Morrison. Aquí Tommy era Defensores el que quería atacar pero recuperaba la pelota bien. Unión de Morrison e intentaba de contragolpe con Compián y que pise el área. O sea, intenta definir con pierna zurda la toca a Amero y manda la pelota al córner. Avisaba otra vez Unión. Buen manotazo de Amero a puro reflejo estirando la pelota por arriba del travesaño. Defensores que va a volver a llegar ahora. Tiro libre en los pies de Diego Aguirre. A esto recurría Defensores. La pelota parada que trataba de que le dé respuestas. Pero el que va a terminar sacando la contra es Unión de Morrison. La pelota que llevaba un conejo adentro parecía Pablo. Baja Mitch que la abría a la derecha con Quinteros. Nuevamente para Baja Mitch. Cuando intentaba meter el pase estaba en fuera de juego el número 7 de Unión de Morrison. Y barra, pelota que se va desviada pero estaba todo fuera de juego Tommy. Pero salió rápido de contra Unión de Morrison. Así que advertencia para Defensores en esta jugada. Otra vez Unión por arriba. Es Tito Amero el que ahora sale bien con los puños de Espeja. Pero le queda otra vez a Unión. Por arriba le pegaba Gabriel Ibarra en Unión de Morrison. Bien por arriba del travesaño Salías. Se salvaba Def. Otra vez el 7. Ibarra quien inquietaba. En este el remate se iba muy alto. Se salvaba nuevamente Defensores. Cuando ya teníamos Tommy 27 minutos de partido. La pelota volaba. Se regalaba la pelota en esta parte del juego. La baja el flaco Salinas. Es que la abre a la derecha es Diego Aguirre. Quien saca un derechazo. Pelota que se va desviada. Avisaba tímidamente Defensores. Define mal aquí Diego Aguirre. Tras una buena sesión de Salinas. Poquito pasaba. No era muy bueno el primer tiempo. Aquí otra pelota parada más. La aprovecha Unión de Morrison que la tira adentro. Luego dos remates de media distancia. La pelota que rebotaba. No la podía sacar Defensores. Se hacía desprolijo. Hasta que se metía Unión en el área. Media vuelta. Centro pasado para que De Alessandro busque por el fondo. La termina sacando Defensores que en esta peligro es su arco. Y en varias instancias intentaba Unión meter la pelota al área. Medio de carambola. Terminaba saliendo esa pelota del área. En una jugada que se hizo bastante sucia. Momento en el partido para la primera amonestación. Corresponde al número 3 de Defensores. Elías Casalanguida. Bien amonestado Tommy. Por el sector derecho cortaba claramente lo que era la emboscada de Unión de Morrison. Por allí amarilla para Elías Casalanguida. En el equipo de Rezer. Tiro libre de esta manera para Unión. Que iba de pelota parada a buscar otra vez el área. Intentaba de pelota parada cuando se va a cumplir el minuto 37 ya en este partido. Era Valdivia quien tenía la pelota y que giraba ante la marca de Gratarola. Pelota que se hacía sucia en la mitad de la cancha. La abren a la derecha. Es otra vez Ibarra quien va por la derecha. Mete la pelota al área. Cuando quería conectar el número 9 Valdivia va a terminar todo en fuera de juego Tommy. Bueno fuera de juego pero Valdivia aquí se demoraba en la definición. Si no era linda también esta jugada para Unión de Morrison que se volvía a meter con peligro dentro del área. Ha inquietado Ibarra también por la derecha en esta. El que no llegaba a conectar era Valdivia. Pelota que se terminaba yendo larga pero estaba en fuera de juego. Cerquita de nuestras cámaras jugaba Defensores que se juntaba bien para ir hasta el fondo con Diego Aguirre. Qué fuerte que entra Digliodo. Pablo toca la pelota pero se lleva todo bien la amarilla del árbitro y a centímetros de ser roja. Porque si le toca la cara a Pérez es roja esto. Exactamente Tommy. Se considera jugada peligrosa en esta porque sale mal Digliodo. No termina impactando en Pérez pero de haber impactado era tarjeta roja. Y otra vez Pérez ahora metido allí también en la trifulca. Es el que intenta salir de caño ante la llegada de Bajamich. Mirá cómo va a salir aquí ante la marca de Gratarola. La hace bien Bajamich queda en el camino Benja y se venía hacia adelante Unión. Con Valdivia moviendo a la derecha otra vez la llegada por este sector que termina en un remate cruzado que agarraba Tito Amero. Jonathan Compián aparecía por la derecha. Terminaba sacando el remate con su pierna hábil. Respuesta del arquero de Defensores que se quedaba con la pelota. Iba a ser lo último Tommy de este primer tiempo porque cuando Defensores intentaba un lateral que terminaba en las manos del arquero de Unión. El árbitro del partido dijo que a los 48 minutos del primer tiempo se iban al descanso. Final de la primera parte entonces. Hasta el momento el resultado era amigable para Defensores de Juventud. Porque caía solamente por la mínima diferencia en Morrison en un partido complicado, en una cancha difícil. Abrió el marcador Unión de Morrison pero luego tantas jugadas de peligro no hubo. Es decir, hubo un partido demasiado desprolijo con muchas imprecisiones que terminó aprovechando para de pelota parada abrir el marcador Unión de Morrison. Y con eso poquito le alcanzaba por el momento. Partido desprolijo, pocas llegadas claras de los dos equipos. Tommy hemos visto alguna llegada media tímida, media tibia pero no hubo jugadas tan claras de gol en este partido. Aprovechó Unión la pelota parada para ponerse en ventaja. Intentó también lastimar a Defensores con alguna contra y un Defensores que en ataque ha generado muy poco. Ha generado muy poquito como veíamos recién. Alguna que otra llegada con remates de Diego Aguirre. Otros de media distancia también participando. A Axel Alessandroni desde afuera pero poquito y nada del equipo de Rezer en esta primera parte. Y el segundo tiempo va a ser todavía peor para Defensores porque van a llegar de manera abultada los goles de Unión. Panorama complicadísimo Tommy. En la segunda parte va a recibir más goles Defensores de Juventud. Así que si te parece nos vamos a Morrison a ver el segundo tiempo. Nos vamos yendo a Morrison y de paso te contamos que van a tener cambios Defensores de Juventud para esta segunda parte. El ingreso de Lucas Salerno en reemplazo de Elías Casaranguida y a buscar en ataque Defensores que iba a dejar tres Defensores en el fondo. Tres Defensores en el fondo Tommy cambio totalmente ofensivo. Ponía a Pablo Rezer para intentar empatar la historia. Yo no sé si ha sido una buena decisión teniendo en cuenta que era el primer partido de Tomás Bermúdez después de mucho tiempo. Benjamín Gratarola que viene jugando pero Benja no pudo realizar la pretemporada. Es un jugador que todavía le falta ritmo, le falta adaptarse y se iban a hacer cargo del fondo de Defensores. No quiero decir que por esto pero Defensores lo termina pagando carísimo. Y los de las bandas Tommy eran jugadores ofensivos como son Alessandroni y Salerno. Y Salerno exactamente también con Beto Pérez tratando de colaborar. Pero ya comenzaba ahora a llegar Unión de Morrison aprovechando las bandas justamente. Aprovechaba Unión de Morrison en este comienzo del segundo tiempo. No puede aprovechar la primera del partido para encontrar nuevamente y estirar la ventaja. Bueno, ahora va a intentar otra vez como bien veíamos Defensores la amarilla de todos los partidos. El famoso Pablo Pérez de Defensores, Brian Olmos Pablo. Le pusimos Pablo Pérez el compacto anterior y en este nuevamente se va amonestado. Así que viene cumpliendo con el apodo el Bricu. De Pablo Pérez por lo menos viene cumpliendo el Bricu que es una fija casi con la amonestación. Y aquí Defensores que va a llegar por arriba. Lindo centro de Alberto Pérez va a sacar la Unión de Morrison y le va a volver a quedar por la derecha a Pérez. Que va a recortar bien hacia adentro y va a generar el peligro para Defensores. Deja dos hombres en el camino. El centro de Pérez con la zurda que va buscando adentro. Era de Alessandro el que la sacaba cuando Defensores por lo menos intentaba. El rodeo de Aguirre se va muy alto. Le queda de media vuelta a Diego Aguirre que termina esta jugada. Y en 4-20 del segundo tiempo Defensores que tiraba la pelota arriba del travesaño. En 5-30 otra jugada de Unión. Tomi en este segundo tiempo desborde por la izquierda. La meten adentro y es Valdivia. Mira lo que se cierra el número 9, Tomi. Solito Valdivia para definir adentro del área la quiso poner, se quiso poner milimétrico, quirúrgico al lado del palo. Termina saliendo desviada esa pelota pero la armó bien Unión de Morrison. El pase atrás muchas veces es letal. En esta no lo fue porque definió mal Valdivia. Y se desmarcaba bien Valdivia que iba a buscar el espacio libre para el centro atrás. Define mal luego el 9 de Unión de Morrison. Pelota que se va desviada y esta sí fue clara, Tomi. Aquí Salerno con el pase largo buscando a Alberto Pérez en ofensiva. Intentaba nuevamente el bicho. Defensores que no podía. Y ahora devuelve con Diego Aguirre por arriba. La baja Salerno y sí le queda Pérez. Que mete la pelota adentro del área. La saca aquí rápidamente Unión. Le queda para el remate de Alessandroni. Buscaba ángulo pero encontró bien al arquero Maggi. Así es, Tomi. Era un remate que salía bien de la derecha de Alessandroni. Ya llegando al arquero hace el recorrido hacia abajo. Y terminó siendo menos peligroso de lo que parecía cuando sacaba el remate. Fue lo último de Alessandroni en el partido. Porque se retiraba para dejarle su lugar al número 16. El Adriano Aloco que venía de ser titular el partido pasado. Y a ocupar un lugar en el banco de los suplentes en este. Gabriel Ibarra dejaba la cancha con el 7. Alejo Junco con el 14 a la cancha. Cambios también en Unión el equipo local. Y 1 a 0 seguía el partido todavía. Pero se van a venir los goles dentro de muy poquito en este encuentro. Hacia adelante Unión falta. Y se va a llevar la tarjeta amarilla por reclamar. Aquí el jugador de Defensores de Juventud, Laureano Aloco. Que recién había ingresado, Tomi. Y al minuto de haber entrado a la cancha se termina ganando la tarjeta amarilla. De esta manera sumaba una más Defensores. Por decirle algo a la pasada. Fue claramente el árbitro así lo decidía. Alexis Sintioni, el árbitro del encuentro. Que decía que era amonestado el jugador de Defensores de Juventud. Jugaba rápido y se venía hacia adelante ahora Unión de Morrison con Compiani hacia adentro. Y acá ¿qué pasó, Pablo? ¿Qué pasó? Llegaba Compiani y se metía al área. Mirá la seña del árbitro del partido. Levantate, levantate. Le decía lo cierto es que controla a Compiani. La vamos a ver, Tomi. Le terminan convirtiendo falta. Había penal para Unión en esta. Era adentro del área, aunque poquito se vean las líneas. Era Tomi Bermúdez el que llegaba tarde. Aquí no quedan dudas. Le pone el pie. Le convierte penal a Compiani. El árbitro parecía tener una visión de privilegio, Pablo. Y termina no cobrándolo. Y además, como si fuera poco, otro penal más ahora. No va a ser el único. Porque mira esta. Pelota del mudo Macari. Tiene tiempo. La envía al segundo palo. Controla el Bricuolmo. Se va para afuera ante la salida del arquero. Es clara la patada que le da. Se tira tarde el Bricuolmo en esta. Yo creo que si se tiraba. Cuando le pegan la patada en la rodilla, lo cobraba el árbitro. Mirá, le van a tocar ahí, desde el piso. Lo hace trastabillar la patada. Desde el piso le pega una patada en la rodilla. No se tira el Bricu, pero yo creo que era penal. En esta imagen es clara, Pablo. Fijate cómo desde atrás con la pierna izquierda. Raro lo que termina siendo el arquero. Porque tranquilamente podría haber sido penal para defensores de juventud. Lo toca. Nada más que el árbitro, para mí, Pablo, no cobra. Porque se tira mal. Se tira tarde Olmos. Cae tarde Olmos. Coincido con vos, Tommy. Cuando es momento de cambios en este segundo tiempo, Alejandro Salinas dejaba la cancha. El capitán de defensores, Joaquín Díaz, en su lugar, con el número 17. Va a haber más modificaciones. Deja la cancha con el número 9, Jonathan Valdivia. Al igual que el número 10, Matías Flores. Dos cambios metía el equipo local también. Y atención con este nombre, Moyano, porque le va a terminar dando uno de los goles a Unión de Morrison. Salinas, Pablo, un defensores que viene acarreando una lesión, una molestia en los últimos tres partidos. Pero viene jugando porque defensores lo necesita y le está costando, por supuesto, estos últimos partidos. Defensores que iba al ataque, ahora a buscar por lo menos la igualdad. Estaba cerca todavía en el marcador. Y Salinas, Tommy, que también obviamente hace el esfuerzo porque no tiene defensores un jugador de sus características en el equipo. Un delantero fijo ahí entre los centrales. Y bueno, ahora defensores que volvía a llegar, utilizaba la vía aérea para buscar el área. No podía definir en esta oportunidad del equipo de Reser con Olmos, que llegaba por el sector izquierdo y no lo podía hacer. En 24 minutos, ahora Morrison al ataque y se va a venir el segundo gol del equipo local. Lateral de Facu Quinteros, el número 4 que le da la pelota a Valdivia. Gira solo Valdivia con mucha tranquilidad, mete la pelota adentro. Y golazo de cabeza también de Fede Moyano para estampar el 2 a 0. Este también fue un golazo de cabeza a Pablo S. Le cuela por arriba al Tito Amero, que parece no tener otro remedio que mirar. Solamente en esta jugada se le mandó bien por arriba. Fíjense, aquí tras el centro del Auti Quinteros, el jugador número 4 por arriba de Amero S. Cabezazo espectacular de Moyano, pero parece haber hecho todo con mucha comodidad, Duñón. Con mucha comodidad. Tom Iván 2 a la marca de Compiani. Gira, toca el pase atrás. El centro de Quinteros, el cabezazo de Moyano. 2 a 0, ganaba ahora sí el equipo local. En 24 minutos y de esta manera charla para acomodar algunas cositas en Unión de Morrison, que con el resultado ahora ya estaba un poco más conforme. Ya estaba un poco más conforme, pero de todas maneras venían charlando para ajustar alguna que otra cosita en este segundo tiempo. Y se venía otra vez defensores, por lo menos a buscar el descuento hacia adelante, con este tiro de lejos. Un remate de media distancia de Aloco, muy mansito a las manos del arquero Alejandro Maggi. Poquito, poquito de defensores en el partido. Intentaba la roca Aloco desde afuera del área, controlaba bien el arquero de Unión, cuando Tommy se va a venir el tercer gol de Unión en el partido. Y va a arrancar por atrás, justamente tras este centro de Bajamich. Adentro, fijate cómo se lleva puesto a todo el mundo. Se va a meter en el área, gol de Unión de Morrison y el que entró desde el banco de los suplentes, Alejo Junco, quien atropelló, corrió, guapió, se metió en el área, mete un zurdazo para el 3 a 0. Inmediatamente, 6 minutos después del 2 a 0, pone el 3 a 0 y partido liquidado para el conjunto local. Partido liquidado a esta altura. Tommy, defensores que no pudo rechazar la pelota, se lleva puesto a todo el mundo. El jugador de Unión y termina definiendo muy bien. Le dieron resultado los cambios, Tommy. Metió dos cambios, los dos pagaron con goles. Moyano y Alejo Junco, justamente son los que terminan convirtiendo los goles de Unión de Morrison. Y va a haber tiempo para más, antes de que termine el partido, con un defensor que ya sufría el 3 a 0, poquito le quedaba por hacer en el encuentro. Y un Unión de Morrison que seguía metiendo mano en el banco de los suplentes, a instancia de su entrenador, Claudio Español. Facundo Mancilla a la cancha con el 17, en lugar de Lucas Bajamich, quien ha tenido participación en varias llegadas del conjunto local. Bueno, y a 34 minutos, defensores que el que intentaba, perdía con la presión alta de Unión de Morrison, falta de amarilla. También vuelve a decir el árbitro del encuentro en esta oportunidad, Alexis Cintioni. Agarraba a Tommy Bermúdez, justamente al jugador que estaba marcando, se gana la tarjeta amarilla, la primera desde su vuelta a las canchas. Y terminó cansado Tommy Bermúdez, 90 minutos completados, luego de mucho tiempo sin jugar un partido en esta oportunidad. No le quedó otra que agarrar. William Álvarez, 10 minutos para él en este partido. Poco, Tommy, me parece. Para William Álvarez que venía entrando bien, por lo menos entraba activo, pedía la pelota y se hacía cargo. 10 minutitos en cancha para él. Aquí en la primera mete un lindo centro para el cabezazo de defensores. En la puerta del área, desviado salía, de todas maneras cubría. El arquero Maggi, así llegaba a defensores en esta. 39 minutos y otra vez ahora unión al ataque. Y otra jugada peligrosa más, Tommy, que la manejan con mucha paciencia. De la derecha hacia el medio, del medio hacia la derecha. Centro de Compián y al área es rechazado. Pero mirá con la intensidad, ya el partido se jugaba al trote, te diría. Al trote, Pablo. Bien definido de esta manera. Ahí vemos cómo cómodamente jugaba Lautaro Quintero para el número 8, Compián. Y se juntan bien estos dos. El remate débil a las manos de Amero. Pero sí, esto es para mostrar un poquito que ya no tenía intensidad del partido. Estaba liquidado, como bien lo mostramos. Estaba liquidado. Y ahora, Tommy, un cambio de frente de Darío Macari a la derecha para que vaya a buscar Pérez. Le terminan convirtiendo una falta en 41 y medio del segundo tiempo. Hay una amarilla también y un tiro libre para defensores. Esteban D'Alessandro era él amonestado en el conjunto local, en el cierre del encuentro. Sintioni que le sacaba amarilla y tiro libre para defensores que va a probar ahora de media distancia con el remate de William Álvarez que se va a ir por arriba del travesaño, desviado. Pero bueno, defensores era esto. Dependía de alguna que otra pelota parada para llevar peligro. Y apenas se cobra el tiro libre, William Álvarez salió a buscar la pelota. Él se hizo cargo de este tiro libre. Estaba Diego Aguirre también ahí, pero se va a hacer cargo William Álvarez. Pelota que se va alta cuando ya el partido estaba terminando, Tommy. No salió lejos, eh. Salió bien por arriba del travesaño, apenas un poquito desviada. El partido estaba terminando, pero quedaba tiempo para una sola más, Pablo. Y era esto que vamos a ver ahora. Y era esta ya en el final del partido, como dice el marcador. 90 minutos cumplidos. El buen centro al área. Otro frentazo de Digliodo para que de esta manera el defensor central convierta por duplicado. Y Unión que estampaba el resultado final. 4 a 0. Gran triunfo de Unión de Morrison sobre defensores. Absoluto líder de la divisional ve en la zona 1 el equipo de Morrison. Lo persigue Huracán, el otro de Morrison también en esta oportunidad. Defensores de juventud que comienza a complicarse más allá de que en las últimas dos fechas que ha caído. Tres fechas, tres derrotas consecutivas para el equipo de Justiniano Pose. Con derrota, resguarda por lo menos la cuarta posición que hasta el momento a mitad del campeonato lo estaría clasificando. Así es, Tomi. Otra derrota para defensores. Doblete de Digliodo. Federico Moyano y Alejo Junco. Los goles de Unión de Morrison para la abultada victoria por 4 a 0 ante defensores de juventud. Dura desde el análisis un defensores de juventud que tuvo varias modificaciones. Dejando atrás la derrota contra River de Belville. Pensando en lo que era esta que quería volver por lo menos a la victoria en condiciones de visitante. Se mezclaron algunos errores defensivos. Un poco también con ya cansancio en la segunda parte que termina con Unión de Morrison liquidando el encuentro. Viene sufriendo mucho la pelota parada últimamente también defensores. Fue lo que abrió el marcador en esta oportunidad. Y luego algunos desconciertos defensivos terminan explicando un poco lo que ha sido esta abultada derrota por 4 a 0. Dura derrota, Tomi. Y ahora tiene que enfrentar a talleres de Ballesteros la próxima fecha. Luego le tocará quedar libre. Así que es panorama difícil que se viene para defensores. Bueno, ya comienza el próximo domingo los partidos de vuelta. Empieza a enfrentar a todos los rivales nuevamente. Y lo hará con Ballesteros el próximo domingo en Ballesteros. Volverá a ser visitante de defensores de juventud. Ya dejando un poquito lo que es el análisis de lo que ha sido el partido. Un poco en cuanto a información. Tres derrotas desestabilizan también a cualquier equipo que venga con algunas dudas. Y a qué hacemos referencia con esta. Es ya un poco de público conocimiento. Y lo que se viene hablando en el ambiente. De que Pablo Rezer en la posterior a la derrota con River habría presentado la renuncia a la comisión. Decidieron en la semana seguir trabajando de cara a lo que ha sido este partido con Unión de Morrison. Esta noche habrá una nueva reunión entre Pablo Rezer, el cuerpo técnico, con la comisión. En la cual se estará charlando sobre la continuidad o no del entrenador de defensores de juventud. Y veremos qué pasa. Mañana va a estar confirmado por sí o por no. Pero es real que hay una duda sobre la continuidad de Pablo Rezer al frente del equipo de defensores de juventud. Duda que al parecer se despejará justamente esta noche luego de alguna reunión. Así que bueno, estaremos a la espera también de novedades para ver cómo continúa todo en defensores de juventud. Y la realidad, Tommy, es que más allá de la renuncia de algún entrenador. Hay pocos entrenadores dando vuelta por ahí. Entrenadores sin trabajo. Así que bueno, no sé qué se vendrá en defensores. Si bien evidentemente no se viene encontrando la vuelta en el equipo, es una realidad que hay pocos entrenadores. Hay poco dinero también en los clubes para poder invertir y a mitad de campeonato salir a buscar entrenadores. Así que es otra de las dificultades que se presenta. Veremos cómo se resuelve. Esta noche también estará la reunión. Se decidirá por la continuidad o no. Y ya mañana por supuesto que lo estaremos informando. Lo que sabemos es cómo sigue la liga. Que nos vamos a ir ahora a una pequeña tanda. Y luego volvemos rápidamente para comenzar a repasar los resultados, las posiciones. Y lo que se viene en la próxima fecha. Pequeña tanda publicitaria. Y volvemos con números y estadísticas de nuestra Liga del Villán. ¡ ereí! Que se vio mentir. No te abuses. Porque nos damos cuenta que al fin de cuentas De la vida te sirvió mentir.